buenas tardes estimados estudiantes en esta ocasión vamos a elaborar el ejercicio número 11 del libro practiquemos contabilidad cuál es el contexto el contexto es que dos personas uno de apellido moscoso y otro de apellido morataya tenían por separado una librería cada quien tenía su negocio entonces ellos deciden hacer una sociedad sociedad colectiva ellos se inscriben con el nombre de librería moscoso y morataya y la sociedad se va a llamar arturo moscoso y sociedad colectiva bueno esta sociedad lo contrata a usted para que usted sea el perito contador el contador de la empresa lo primero que usted debe de realizar es un balance de apertura para esta nueva sociedad lógicamente como moscoso y morataya ya tenían por separado una librería ellos ya tenían activos y pasivos entonces usted como contador le solicita a cada uno de ellos el balance de las de las librerías que ellos ya tenían para que usted haga uno solo usted unifique si usted se da cuenta aquí dice moscoso lópez y él tiene caja caja chica bancos clientes mercaderías vehículo de reparto papelería y útiles proveedores documentos por pagar y capital también federico morataya ya tenía su balance y en el balance reporta caja bancos documentos por cobrar a corto plazo mercaderías vehículo de reparto mobiliario de equipo material de empaque proveedores documentos por pagar a corto plazo y su capital lógicamente ambos ya tenían activos y pasivos el capital que está aportando arturo de jesús moscoso el 10 de 116 mil y el de federico morataya es de 114 mil aquí abajo hay una observación y en la observación dicen que para que cada uno de ellos aporte la misma cantidad de capital ambos van a aportar 114 mil entonces a el balance de a moscoso que tiene 116 mil se le va a disminuir 2000 quetzales para que ambos den 114 mil a qué cuenta se le va a disminuir aquí en la observación dice que ellos se pusieron de acuerdo que la cuenta papelería y útiles que aquí arriba tiene 5000 quetzales y aquí lo podemos ver papelería y útiles 5000 solamente se registre en el nuevo balance con 3000 quetzales ambos están de acuerdo entonces ambos van a aportar 114 mil quetzales entonces usted con estos dos balances va a realizar uno solo va a unificar las cuentas y va a sumar los saldos con las cuentas con las cantidades que tenemos aquí de arturo y de mor de federico usted va a realizar un solo balance bueno ya después de haberles hablado del contexto vengo acá y ya tengo mi balance de situación general de apertura yo lo acostumbro trabajar a dos columnas así entonces de esta cuenta tengo mi encabezado balance de situación general de apertura de la librería moscoso y morataya propiedad de la sociedad arturo moscoso y sociedad colectiva abril de 2021 muy bien colocó mi activo colocó mi corriente y como les decía anteriormente cada uno de ellos tiene cuentas como caja que tiene 4500 jesús moscoso y caja que tiene federico morataya con 8200 bueno entonces voy a registrar caja y voy a sumar las dos cantidades caja acá tiene 4500 y caja acá tiene 8200 entonces yo lo registro en una sola cuenta con la cantidad total que es 12 mil 700 lo mismo hago con caja chica si me aparecen dos cajas chicas colocó solamente una y sumo ambos saldos lo mismo hago con bancos colocó 54 mil 900 clientes hago lo mismo con todas las cuentas que tengo en corriente material de empaque aquí tengo 3000 y aquí vean papelería y útiles 3000 porque reportó 3000 que tales aquí en papelería y útiles por lo que les expliqué que a papelería y útiles moscoso está aportando la papelería y útiles con 5000 que sales pero ambos acordaron aquí en esta observación que en vez de 5000 se va a reportar 3000 para que ambos tengan 7 114 mil que sales de capital entonces aquí en el balance papelería y útiles con 3000 que sales voy a sumar estas cantidades y las voy a colocar acá y con eso terminó el corriente y el activo corriente muy bien para el activo no corriente hago lo mismo las cuentas vehículos de reparto las unificó y sumo las cantidades lo mismo mobiliario equipos sumo las cantidades sumo estas dos columnas y está la sumatoria del activo no corriente coloco suma del activo y voy a sumar esta cantidad que es la cuenta del activo corriente y esta cantidad que es la cuenta del activo no corriente y el total del activo me da 250 mil 200 repito de donde saqué todas estas cuentas de la información de los dos balances que aparece aquí de jesús moscoso y de federico morataya todo eso lo unifique y ya tengo mi activo acá luego de eso registró mi pasivo corriente hago lo mismo veo si tiene tienen proveedores ellos unificó una sola cuenta y sumo las cantidades documentos por pagar hago lo mismo ya no tengo documento pasivo no corriente sumo estas dos cantidades y coloco el saldo acá coloco suma del pasivo porque no hay pasivo no corriente entonces bajo esta misma cantidad acá patrimonio neto bueno cuando hablamos de patrimonio neto ustedes se dan cuenta acá en la información en el libro que arturo de jesús moscoso está aportando 116 mil y federico acá en 114 mil pero como a el balance de moscoso en papelería y útiles que traía 5 mil pero lo reportamos con 3000 ahorita lógicamente disminuye 2000 quetzales por lo que cada uno va a aportar 114 mil quetzales por eso es de que acá el patrimonio neto colocamos aportación del señor moscoso 114 mil ya con la disminución de 2000 quetzales aportación del señor morataya 114 mil sumamos estas dos cantidades y nos da el patrimonio neto suma igual al activo sumo esta cantidad más esta cantidad obtengo 250 mil 200 que es lo mismo que tengo en activo así de sencillo elaboró mi balance ahora en el balance o del balance voy a obtener las cuentas para poder realizar mi libro diario en la parte de abajo entonces sólo le colocó la fecha y tres firmas porque tres firmas una del señor morataya una del señor moscoso que son los dos socios y la suya como perito contador